Más que esperar de este gobierno en particular es que se empiecen a asentar unas bases reales en las instituciones que garanticen y cumplan con sus objetivos misionales. Que la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, pueda empezar a hacer su rol de proteger a las personas con un riesgo en su vida y en su integridad y garantice individual y colectivamente a todas las personas que requieren de esta protección. Entonces, que se pueda garantizar que en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos las instituciones cumplan lo que tienen que hacer frente a su misionalidad. Alrededor de las expectativas del nuevo gobierno, las organizaciones sociales, la sociedad civil en su conjunto tiene, digamos, unas grandes esperanzas en la forma como actúa el Estado. Primero, en la relación del Estado y las entidades públicas con la sociedad civil, sus organizaciones y sus liderazgos. Lo segundo, la voluntad del Estado en relación con la voluntad de cambio político y social alrededor de las garantías de los derechos sociales, de los derechos culturales, ambientales de los territorios. Y lo tercero es que el Estado de una u otra manera asuma ese estatus dentro de la sociedad para poder garantizar condiciones de vida digna, de paz y de democracia y que se pueda profundizar y que de una u otra manera Colombia pueda transitar de esos periodos de guerra, de conflicto, a unos periodos que posibiliten la defensa de la vida y su garantía. Bueno, uno que se dé una mayor aplicabilidad frente a todos estos mecanismos y protección que se tienen. Colombia es uno de los países donde tiene mayor leyes, normativas, decretos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, incluso hay protocolos específicos para las defensoras porque son ellas quienes, de una manera más exacerbada, sufren diferentes violaciones y vulneraciones a sus derechos y a su labor como defensoras. Pero en la práctica no se hace. Entonces, de este gobierno lo que esperamos es una mayor aplicabilidad, pero además también una insistencia a estas entidades, por ejemplo, como es el caso de la Fiscalía, a no dejar muchos de estos hechos de graves violaciones a defensores y defensoras de derechos humanos en la impunidad, sino por el contrario que insista en que la Fiscalía cumpla su papel de investigador, pero además allá que se siga todo el tema de los protocolos y que la Unidad Nacional de Protección cumpla también con estos mecanismos. Además de buscar que en los espacios donde se hable de políticas públicas para la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos, pues no sean solamente un tema de unas reuniones entre algunas partes, sino que también se tenga en cuenta la voz de quienes defendemos derechos humanos en el territorio. Gracias. 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 Gracias.